Si tienes una muela rota y con mucho dolor y no sabes qué hacer, es mejor que mires este video. Lo que tienen que hacerse chimuelos es el tratamiento de conductos. Consiste en eliminar las lesiones cariosas, las malas curaciones, todo lo que esté infectando en el dientecito. Luego vamos a ingresar al corazoncito del diente para eliminar este nervio que esté infectado de los conductos. Mira, esta infección ha salido de tu diente porque te ha descuidado, no seas así. Luego de quitar este nervio infectado, el conducto va a quedar vacío. Vamos a colocar un medicamento, vamos a lavar, vamos a desinfectar y luego vamos a sellarlo con esto que se llama gutapercha en todos los conductos. Aquí acaba la endodoncia. Luego vamos a colocar un perno porque como es un diente que está muy roto, tenemos que recuperar lo que ha perdido. Luego lo sellamos con esta reconstrucción y luego vamos a empezar a preparar tu dientecito para poner una corona. Así puedas masticar y sonreír y tu diente, mira, queda como nuevo. Así que chimuelos, no te preocupes que esto no te va a doler.